Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos arrancando acá hoy viernes, día medio gris, esperando a ver si llueve un poco más, aquí un chaparroncito. Y vamos a arrancar a reparar el chasis del tanque combustible. Bueno ya en vídeo anterior les mostré más o menos no estaba quebrado y vamos a sacar acá la media cuna del tanque depósito de agua para poder reparar donde prende el avantren de la dirección. Y ahí los guris están reparando ya las cajas del disco, haciendo mantenimiento. Que recuerden que había estado medio complicado sacarlo. Y después le vamos a instalar las luces a la tolva. Le vamos a poner luces a la tolva esta. De Miquel. Vamos a colocar estas luces acá. Para poder circular. Así va. Para poder circular bien, tranquilos. Que nos vean y todo, y nadie nos diga nada. Todo en regla. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. A ver qué es lo que pasa. Gente, ya saqué la base del cartoncito de agua. Y ahora tengo que cortar todos los tornillos de estos porque están están re pegados. Así que los voy a cortar para poder ponerle un ángulo. Le vamos a poner este ángulo que está acá. De refuerzo. Y lo vamos a atornillar. Al ángulo. Más o sea, lo vamos a puntear con esto para atornillarlo que se prenda bien el avantren. Vamos a hacer eso en estos dos fios. Ahora sí, gente arrancando la mañana de hoy sábado 4 milímetros. Pero lo único bueno de estos 4 milímetros es que mucho enllovizna y eso. Entonces va a mojar bien. Acá ya está quedando listo esto. Falta comprar los tornillos que van ahí para poder amurar los ángulos y soldar. Y acá los burices ya están armando el disco. O sea, llegaron los bolicheros y eso y está quedando listo. Y Horacio está por hacer la instalación de luces a la tolva. La idea es poner estas luces de Miquen. Así que vamos a mostrar un poco el proceso de cómo va a quedar esto. Gente ahí como está dejando mi hermano en las luces. Un espectáculo. La idea así con el perfil es a propósito dejar los bordes hacia afuera para proteger más la luz. Ya que esto anda en el campo y se puede. Total, de todos modos la iluminación es bien. Justo es del del círculo así derechito. No es que se va encandilada. Así que yo creo que va a andar espectacular. un espectáculo. Eста, de todos modos. Y ya que se va encargarse en la luz. Y ya que Se va encargarse en la luz. Y ya que se va encargarse en la luz. Y ya que va a entrar. se tenía que bajar gente cómo quedó el tractor, espectacular puse una historia cuando sabía en instagram cuando la habían sacado a la puerta para polarizar y puse chau vidrio todos pensaban que se había roto el vidrio y bueno, los seguidores que sí ven bien los videos y todo sabían que estaba polarizando el tractor así que, quedó un espectáculo como siempre unos buenos mates ahora están polarizando la otra cosechadora así que vamos a tomar unos mates ahora mientras así gente, ya quedó listo un espectáculo quedó, la verdad que que muy copado quedó hasta me dejaron un regalo y también la cosechadora ya estaba polarizada también y también hicimos polarizar los vidrios de las tolvas eran las dos así que las tres cosechadoras ya polarizadas los tres cases también un espectáculo el parabrisas no lo hicimos porque, qué sé yo, no sé por ahí andamos de noche no sé, capaz que en algún momento lo vamos a hacer pero habría que probar en un tractor y ver pero bueno, ya ahora quedó un espectáculo pero muy bueno que va lo único que nos queda pendiente en este tractor ahora es los pisas palos y dar vuelta a la centro de la llanta bueno gente, ahora ya estamos arrancando la semana nuevamente ahí está Yona limpiando llovió 5 milímetros la verdad que un desastre un desastre mal tiene re complicado la lluvia pensamos que iba a ser un poco más generoso que si iba a poder arrancar a sembrar o algo de eso si no, con 5 milímetros yo creo que no vamos a hacer nada pero bueno vamos a retornar la semana y seguir haciendo las actividades que estamos en el verano acá tenemos siempre bolsas ahora tenemos rey gras ahí semillas de maíz para siembra este año moa y siempre se hace que bolsas vacías que esto, que eso y veníamos con suerte que nunca encontrábamos que había rata bueno, este año tenemos rata en el galpón así que por ese motivo estamos de bastante limpieza ya que empezó a ver dolor en el galpón y eso, así que lo estamos limpiando acá se ordenó todo el otro día ya pero bien, no vieron que ahí hay cosas inevitables por ejemplo, tenemos una parte donde están los bolsones ahí atrás la rueda esa que eso a la larga se termina apuntando mude pero vamos a tratar de ir mejorando estas cositas bueno gente, ahí estábamos con Richard ahora vamos a... miren como quedó el polarizado un espectáculo lo que vamos a hacer ahora es como le dije en el video anterior le vamos a dar vuelta los centros de la llanta y los guardabarros tenemos que acomodarlos también tenemos que dar vuelta esta pieza así que ahora les vamos a mostrar lo que vamos a hacer le dimos vuelta la pieza del guardabarro esta U que se ve acá estaba para aquel lado ahora le dimos vuelta entonces nos da la posibilidad de poder correrlo más allá al guardabarro no lo corrimos todavía a la llanta porque los gurises, Lali y Miguel se fueron al campo y llevaron al gato levantar la rueda pero ya ahora ahí ya está justo en línea tenemos que correr un tanto así para afuera seguramente a la rueda y al guardabarro y esta por ejemplo, ya de por sí se nota que la rueda el guardabarro está adentro de la rueda le vamos a dar vuelta lo mismo hacemos el mismo trabajo una de las cosas que me están preguntando un montón si entregamos un tractor no, no entregamos ningún tractor ¿por qué? porque nosotros, muchos sabían que teníamos una pulverizadora bueno, la pulverizadora la vendimos así que por eso lo que fue así lo que fue fue cambiar la pulverizadora por el tractor prácticamente no la entregamos al concesionario porque hicimos un negocio particular nada más que eso para los que preguntan qué es lo que habíamos hecho fue cambiar la pulverizadora por el tractor por el momento el acuario lo seguimos teniendo por un buen tiempo porque siempre hacía falta, en plena campaña hacía falta agregar un tractor y bueno, se dio la oportunidad así que estamos en eso bueno, hay gente ya dimos vuelta así como queríamos hacer pero recién hice así y vi que toca la rueda así que ahora vamos a levantar un poquito de acá atrás para acomodar eso ah, el de abajo tengo que sacarlo nueva porque son los puntitos spiritos no, no, no ahí lo que hizo es un poco de acá atrás no 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 y en el otro anterior quedaba mucho o era el mismo no, no, pero con un anterior ¿estás seguro? porque era acá con lo que está invertido era el lugar hecho bueno, hay gente Horacio vino de vuelta acá Horacio es mi hermano él es mi hermano acá no hay otro hermano, es él uno me preguntó si el Ale era hermano mío y Helmo es mi sobrino hijo Horacio ahí está retomando con la instalación de las luces como verán acá mira, sí queda bien instalada con un perfil de galpón nomás está puesto a propósito así adentro la luz por el tema de grita fuerte la alarma para cuidar un poco más las luces por eso está puesto así miren gente ahora sí quedó falta pintar esto nomás pero la idea está hecha hicimos dibujo acá un bolillero de la cosechadora para que no se caiga el cable ni nada entonces si no lo enganchan o algo queda ahí y a su vez miren acá ponemos ahí vamos a probar acá ahí como queda un espectáculo bueno gente acá estamos con Jonah hoy aprovechando el solcito vinimos a pedirle para estar el acoplado a mi tío y estamos por empezar vamos a llevar un poquito más de tierra a mi terreno y vamos a llevar tierra para el galpón para el galpón nuevo aquí falta resionar así que recién estábamos sacando las lonas que tenía el acoplado para poder cargarle tierra con el tractor que tiene mi tío así que ahora vamos a hacer eso ahora sí gente voy acá en el tractor de mi tío y ahí viene Jonah ya con el acoplado así que vamos a buscar tierra bueno gente ahí traemos nuestro primer viaje de tierra se acuerdan acá el año pasado levantamos el terreno bueno ahora vamos a echar un poco más de tierra vamos a ver qué es lo que pasa gente ahí trajimos el segundo viaje estoy desparramando un poco y después capaz que traiga un viaje más y después ya desparramar allá me está complicando que hay un poco de cemento ahí en el piso que no pensaba sacarlo pero me está quedando muy bajo eso así que bueno voy a ver qué hago pero capaz que traiga uno o dos viajes más todavía y bueno gente este video de vuelta tres días me llevó para grabarlo estoy viendo Jonah con el 120 y vamos a cargar tierra miren de aquel lado hay una carinata la única carinata es la zona que está bien las otras están re fea por la lluvia y todo eso y después dejó de llover así que nos pegamos uno hueso en hueso vamos a cargar esto al cosas No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.